Las cosas del fútbol nos ha dejado la tremenda final de Argentina con Messi enfrentando a la Francia de Kylian Mbappé. Las dos estrellas del Paris Saint Germain se enfrentarán en la final de la Copa del Mundo en un partido donde se juega mucho más que el título de campeón. Argentina tiene el deber y la obligación de dejar en alto el nombre del fútbol sudamericano y de romper la hegemonía europea de los últimos mundiales. Son 20 años que Sudamérica no queda campeón, el último fue Brasil en el Mundial de Corea y Japón. A raíz de este dominio europeo, la estrella de Francia Kylian Mbappé hace unos 6 meses más o menos se mandaba unas declaraciones que indignaron al fútbol sudamericano. El 10 de Francia aseguraba que el fútbol de Sudamérica no es tan avanzado y que por eso siempre los campeones son selecciones europeas. ¿Cuál es el favorito? ¡Ah! Y a la Francia, ya. Yo creo que el Brasil es una buena equipa. Pero hay muchas equipes europeas también. Porque el problema que tenemos nosotros los europeos es que siempre jugamos entre nosotros y tenemos un campeón de alto nivel. Como por ejemplo en la Nación Liga, tenemos un campeón de alto nivel todo el tiempo. Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos listos. Estamos listos. Un mensaje que causaba la bronca de los futbolistas de Conmebol y que respondían a las palabras de Mbappé. El mismo Messi respondía a estas declaraciones en el partido contra Italia donde ganaron por tres goles. Nosotros somos conscientes de lo que somos y no nos importa en realidad quién está adelante. ¿No? Nosotros jugamos todos los partidos de la misma manera. Pero sí que era una linda prueba porque Italia es una grandísima selección. Di María fue más directo y no se quiso quedar con la bronca y le respondió también a Mbappé. Creo que nosotros nos toca jugar en Sudamérica contra las selecciones que están. Ellos juegan constantemente entre ellos acá. Creo que hoy demostramos que estamos a la altura los equipos de Europa y creo que eso es importante. Este domingo los jugadores argentinos ya no hablarán en micrófono, sino que tienen que hacerlo en la cancha. Enfrentarán a Mbappé, el rival directo que causó las polémicas declaraciones menospreciando al fútbol de Sudamérica.